¿De dos nada más se cuenta ella? ¿Ahora somos nosotros? Ah, no. Esa bomba de ahí está viendo colchones de abajo. Todos. Por ese, ¿no? Sí. Te quieres morir ese. Qué gacho, Luigi. Ve, nada más le disparó una vez. Olvídalo. Me salvó ese. Hubiéramos quedado empate si no, tú hubieras ganado. Porque era... Esa jingadera, ¿pa' qué? Que nos va a atrasar más aparte.